Buenos días, aquí dos vagas y un conejo que está ahí durmiendo, el conejo, el conejo Ichi, qué gusto que está, ¿por qué lo miras? Porque estoy dormido Y por aquí se acerca Loi, con su pibita, que me hace pasar unos nervios que no voy a ser cabrón, porque se va con mi moto y toda una cuerda para tirar todo el sur He salido la primera, ¿eh? Joder, qué chubillo, ¿eh, Loi? Ella también, nunca había hecho A ver, ella se ha visto desde aquí perfectamente, pero tú no lo esperabas, ¿eh? Bueno, apaga la moto y deja de ponerme nervioso más, por favor Es broma, yo confío Repítelo, Loi, por favor, repítelo ¿De qué? ¿Cómo va mi moto? Tu moto va muy bien Vale, vale Pues tío, mi moto me la lleva un mecánico de Ciudadela, que se llama Oscar, que lo arregla, que flipas No he conocido a ningún mecánico que deje así la moto Te lo juro, ¿eh? Tío, Oscar, a pesar de que nuestra relación empezó bastante mal, tengo que decir que te mereces esta public Sí, sí, gracias a él, tenemos la motolista Exacto Y sabe lo que le pasa Exacto, eso es lo importante, que sabe lo que le pasa A Loic Es E Pero eso puede ser que menos mi dolor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un barco y una embarcación? Una embarcación es algo que flota No tiene motor, ¿no? ¿Eh? No tiene motor Es que no tengo ni idea Vaya preguntas filosóficas aquí Una barca y una embarcación ¿Será lo mismo, eh? La embarcación es por los inmigrantes, ¿no? No, pateras Pateras Mediterranament Siempre nos cuida que no veas ahí con... Promo, promo, parece esto Mediterranament Claro, mediterranament Eso no Mediterranea ¿Qué es lo que haces? ¿Tú ves un queso pecho o no? Hostia, mira la nevera Mira, no, lo mejor es el detail de agua, ¿sabes? Rollo... Hostia, qué nevera más sana Pero es que el agua está entera, no se ha abierto aún Y aquí hay otra agua que no se ha abierto Con las buenas barras de pan aquí preparadas para un buen bocata luego Patatas por todas partes Esto, esto es para... Esta barca debe tener por lo menos 10 años Pero va que flipas, además tiene su arco aquí para tirar Y sale tirada de precio esto Te pegas a las vacas, tienes con esto que flipas Con esto, más la moto de agua, más la guerra volcada Va que flipas Ahora el plan es ir a dónde Kala Algeyarens Eso, Kala Algeyarens 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 Donde están todos los all gays ¿Sabes? Algeyarens Bueno, ahora iremos a Kala Algeyarens Pillaremos la moto y tal Hostia, esto es una Coca-Cola, no es una cerveza Que voy a conducir, ¿sabes? Así que aquí el Capitán Schettino 2 Nos llevará a Algeyarens Que está por ahí Y Carla subirá aquí Yo llevaré la moto Yo grabaré Y espero no fastidiar la cámara ¿Qué va a pasar con la moto? Si no la fastidiarás Si la jode, será el que volcará a todos A ver cómo me llevas, Eloy Siempre te llevo bien A ver cómo me llevas Siempre te llevo bien, ¿no? Sí, sí, a toda lente Siempre la vuela, eh A toda castaña me lleva Siempre te llevo bien Pobrecita que la traumaticé con la barca ¿Qué he hecho? No, yo la traumaticé Ah, es verdad Es que él no es un Capitán No, yo la traumaticé Y ya hemos llegado A esta maravillosa cara Hostia, qué pro Has una foto con las dos ahí Oh, hostia, las dos pibitas ahí Una rubia y una morena Hostia, Eloy, cómo maneja el tío, eh No soy youtuber, pero las tengo bien ahí A mí no me reconocieron en la playa Pero bueno Ese Big G ahí Solo le falta un poco de color y ya está Está un poco enfadada Porque las fotos que nos ha hecho Loy No le gustan nada Pero lo mejor es que está enfadada Porque su pelo no lo tenía bien Y se enfada con Loy Que no me he enfadado con él Y Loy que ahí ha hecho 300 fotos Y encima tiene que aguantar a Carla enfadada Que no me he enfadado Pero no pasa nada Que no me he enfadado Que no me he enfadado Que me da rabia que no me he enfadado Es que no se las ha currado Pobre Loy que ahí Es una broma Con todo el estrés que tiene ahora mismo Se ha fumado 18 cigarrillos No se ha enfadado con él Enfadado con Hugo Ah, conmigo Hostia Vale, vale Porque Hugo no Cuando no quiere hacer una foto pues Cuando algo no sale bien O lo que sea o algo falla La culpa es de Hugo Hombre, por supuesto Tranquilo Loy que no es tu culpa Es de Hugo Hey, what's up big G Ser guardaespaldas de Hugo Yo creo que este pelo Ahora hay que cortarlo, eh Así No Córtaselo, córtaselo Sí, yo creo que hay que cortarlo Córtaselo y consigues Que Carla notable en la vida Se ha pillado Se ha matado Un puto dedo Sabes que en Francia es muy de moda Un trozo Sí Se quita todo el pelo de un lado Y el otro se guarda Sí, sí, sí Eso es muy cani, eh Es horrible Qué cani, eso es asco Eso lo tenía la novia de ¿De quién? De un amigo ¡Olé, hombre! ¿Cómo la has salvado ahí? ¿Quién es el nombre? ¿Cómo la has salvado? Bueno, ya hemos hecho el mongolo un poco Y ahora voy a enseñar esta epic Cala o playa Esta epic location Con el drone Con el drone Equipo Schettino Parte ¿Cómo se dice? Va a elevar anclas Porque va a partir de aquí Y ahora Carla llevará la moto Empiezan las tensiones para el que aguanta la cámara Sí, pues bienvenido al club Sí, pues yo he tenido que grabarlo en más condiciones Bien, bien, así me gusta Bueno, el día ha acabado Pero no el V-Lock Porque ha sido llegar a casa Y encontrarme un paquete máximo Que ha llegado Este mega paquete Que me da Lo cogeré con una mano ¡Oh, Dios! Sí que estoy fuerte Desde ahí no podría Esto es fuerte Uy, que no va a ser lo que he pedido, ¿eh? ¿Me cago? No sé Pero pensaba que... ¡Ah, sí que lo es! Sí que lo es Bueno, me voy a calmar ¿Y qué me ha llegado? Otra impresora 3D Si ahora me he viciado esto de imprimir en 3D No pensaba que sería tan fácil Y me he viciado Ender 3 Esta es la impresora que ya me había comprado Que me la he vuelto a comprar otra vez Pero para menor car Para modificar piezas Y hacer arreglos y tal Me lo imprimo en 0, Básicamente esta impresora es tan barata Porque te la tienes que montar toda tú Pero realmente es muy fácil Tardas como mucho... No sé Igual tardas media hora en montarla todo Porque las piezas más complicadas ya vienen montadas Al final tienes que unir 4 cables que te lo ponen las instrucciones 4 tornillos y ya está Y tienes una impresora Que te imprime con la calidad de una de 3.000, 4.000 euros Por 200 euros por 200 euros Así que la hostia Las cosas no por ser más caras o mejores Y todas estas tomas que has visto que han sido grabadas con la GoPro Las tomas de moto de agua y así más acuáticas La cámara estaba sujeta por esta pieza Esta pieza la diseñé especialmente para esto Tengo que hacerle aún algunas mejoras porque para eso me sirve la impresora 3D Porque puedo diseñar algo y lo pruebo y si no funciona pues lo rectifico La verdad es que va brutal Pero tiene algunos fallos como... Esto de que no acabara de girar lo hice más o menos a propósito Porque siempre me pasa que pongo la GoPro demasiado para abajo y las tomas quedan como el culo Porque en motocross tiendes a ir para abajo Entonces acabas enfocando al manillar Pero no caí que en la boca pues lo llevas más o menos así Entonces va muy para arriba Entonces bueno, es algo que he modificado Ya tengo un diseño nuevo Y también la ergonomía Realmente quería que fuera redondeado Pero luego pensé que para imprimir sería un poco coñazo Entonces lo hice más así, de esta forma más cuadrada Aunque tiene chaflanes por aquí Pero son tan pequeños que en la impresora pues bueno No han quedado demasiado evidentes Pero en sí es súper cómodo Porque puedes manipular la GoPro muy fácil Y siempre la tienes pillada Sobre todo en el mar Que tienes que estar cogiendo la siguita A pánico Que solo que sueltes este dedo se te cae Entonces con esto siempre la pillas por algún lado Y se te queda enganchada así Y esto, esta parte es para pillarla con la boca La pilla es así Y es sustituida al bucal Porque a mí el bucal personalmente me da bastante asco Llevar como una mandíbula ahí Le dices al amigo Toma, pilla, grábame tú ahora Y si claro Coge la mierda esa toda llena de babas Pues esto es como que lo muerdes Aparte es rígido, es consistente Y es fácil de limpiar Y no sé, a mí Me mola bastante lo que pasa Que ya he cambiado el diseño Así que el próximo V-Log habrá otro diseño Supongo Este V-Log ha sido un poco Un poco absurdo Como, bueno, realmente Como casi todos los V-Logs que hacemos Pero este era para dar comienzo un poco A una serie de V-Logs De moto de agua, chill Buceo, menorca Y bastante paradis el tema Así que, bueno Espero que te haya molado Y nos vemos en el siguiente